Yo creo que la Navidad faca, flote muchos talentos, incluso en los centros educativos, muchos jovencitos que aprovechan esta época para desdoblarse. Desde el Centro Educativo Mar Azul tenemos aquí una comitiva, miren, muy amplia, de jóvenes talentosos, también los directores, los que están disciplinando a esos jóvenes y también llevándolos por buen camino para que nos hablen de una obra de teatro que van a tener próximamente. Nos acompañan Paulette, Emanuel, María y Luis Carr. Buenos días, bienvenido también, Narali, ¿verdad? Narali. Díganos de qué se trata la obra, cuándo va a empezar que las personas tengan acceso a disfrutarla. Bueno, la obra será este lunes, 9 de noviembre, en la Casa San Pablo, a las 7 en punto de la noche. La obra trata acerca de un hombre llamado Scrooge, el cual recibe una visita del fantasma de su amigo Marley, que le advierte que será visitado por tres espíritus de las navidades pasadas, presente y futura. Emanuel, ¿cuántas personas en escena, estudiantes? Bueno, hay 25 actores principales y más de 250 personas en escena. ¡Guau! Luis Carr, ¿y los niveles? Son desde los pequeñitos, desde el nivel de párvulo hasta la secundaria. ¿De dos años y tres años? Desde un añito tenemos incluso. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más chula, yo me imagino! Sí, talentosísimos. María, ¿cómo ha sido el montaje, usted de poder coordinar niños de hasta de un año, con ya adolescentes que son un chismas rebelde a veces, de 16, 17 años? Ha sido excelente porque en verdad hay una directora increíble, Wendy Kelly, Janiel Ramírez, coreógrafo, y Wendy Kelly como directora teatral y ha hecho un trabajo increíble. Y de verdad trabajar con niños es una experiencia súper, súper emocionante. Narali, esa experiencia ya de manera directa como estudiante, como un adolescente, y también donde la gente puede adquirir sus boletas para ser parte de esta obra de teatro. ¿Tu experiencia, por favor? Ah, en verdad me gusta muchísimo eso porque eso enseña a los estudiantes a poder desarrollarse mejor en el arte, y no solamente educación también en el arte. Bueno, ¿las boletas dónde pueden adquirirlas? En el Centro Educativo Marazón. ¿Llaman? ¿Hay suficiente? Porque hay familias que son grandísimas. Sí, esto. Y el mismo día de la entrada, el lunes, allá mismo en la Casa de San Pablo, tenemos boletas disponibles. Vamos a poner los contactos en pantalla, para que la gente se anime, empiece a apoyar, no solamente los padres o parientes de estos estudiantes que van a participar de esta obra, sino todo el que quede aquí en la capital, que aproveche, porque además puede inspirar a los pequeños de casa, este tipo de iniciativa que hay que aplaudir de parte del Colegio Mar Azul. Gracias por estar con nosotros, Agro. ¿Algo que agregaron, Manuel? Todo bien. Ustedes lo ven así tímido, pero seguro que en el colegio hay que alarle hasta las orejas. A veces, a veces. Fueron excelentes estudiantes. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros y traernos esa buena noticia de que los estudiantes también están haciendo actividades extracurriculares para desarrollarse. Momento de una pausa. Ya regresamos para poner punto final al despertador de este viernes. ¡Gracias!